Buenas tardes a todos, ante todo quisiéramos agradecer a Maizar por habernos elegido para dar esta charla que le hemos denominado el cambio de la lechería argentina. Y es porque venimos viendo de hace muchos años que se van repitiendo ciclos, siempre estamos en estado de alerta y nuestra idea es una presentación que pretende mostrar las dificultades de un negocio maduro acá y en el mundo, la ausencia de un Estado eficiente y el abuso de gobiernos oportunistas, los socios locales del oportunismo, la desarticulación de la producción y la necesidad de liderazgo y la coordinación. Ojalá que podamos poder lograrlo. La lechería es un sector que precisa del compromiso de todos y ojalá que en un no muy lejano tiempo lleguemos algún día a decir como Nueva Zelandia, lo que es bueno para la lechería es bueno para la Argentina. La producción y el consumo acá en la Argentina, podemos verlos en el gráfico, que el consumo prácticamente no se mantiene estable y presenta permanentemente excesos de producción que de alguna manera tienen que salir del país. Un breve pantallazo de cuántos somos y dónde estamos. Según Senasa, somos 11.666 tambos que están distribuidos principalmente en las provincias de Santa Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Y según el Minagri, en el año 2012, que no ha variado mucho, nos muestra que las tres provincias principales, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tienen prácticamente el 90 y pico por ciento de la producción. Los tambos de más de 3.000 litros por día representan el 25 por ciento de la cantidad total de tambos y que ellos producen prácticamente el 60 por ciento de la producción de leche. Como vemos en este cuadro, la producción de leche prácticamente desde el año 1998 se ha mantenido prácticamente constante y podemos decir que estuvo alrededor de los 10.000 millones de litros. La lechería, un camino plagado de dificultades. Sí, nosotros podemos ver una de las características de la lechería argentina que son su ciclo, en los cuales hemos vivido en varias oportunidades. El hecho es que a partir normalmente de una caída de producción y una recuperación de precios, se induce un nuevo aumento de producción que lleva, si no hay una salida clara de la exportación, lleva un nuevo cuadro de sobreoferta. Esto ha sido recurrente. Ese cuadro de sobreoferta debido al sector internacional no sólo depende de los precios que como en el día de hoy están muy disminuidos, sino de las restricciones que las propias políticas imponen. Esta situación de sobreoferta produce una crisis, esta es una de las crisis que hemos vivido allá en el año 98-2000, y es una crisis que tiene la particularidad de que afecta a todos, a la producción primaria y a las industrias. Y vemos cómo cae el precio del productor junto con los precios de los lácteos que venden las usinas. Una mirada sobre la oferta. Las causas concurrentes, ya las sabemos, capacidad instalada insuficiente, empresas sin capacidad exportadora, una estacionalidad, caída de precios de la exportación, variedad del consumo, recesiones, regulaciones y controles. Pero todo esto tiene salida teniendo en cuenta inversiones, coordinación de las exportaciones y promoción de las exportaciones. En este punto deberíamos decir que la salida que ofrece el mercado internacional no es una salida clara. Y esta dificultad nosotros la hemos denominado hace mucho tiempo la trampa del crecimiento. Y no consiste en otra cosa que las compañías con capacidad de exportación procesan alrededor del 50% de la leche. Y para sacar los excedentes, como ustedes vieron en el primer cuadro, necesitan volcar gran parte de su recibo para sacar los excedentes del otro 50%. Imagínense una situación donde la Argentina tiene que esportar el 50% de su producción, significa que este pequeño grupo de exportadoras deberían esportar el 100% de su recibo. Esto es resistido, hace años que es resistido, por una característica del mercado internacional que es la inestabilidad, la variabilidad. Todavía no se ha consolidado el mercado internacional, después vamos a ver cómo fluctúan los precios. El hecho es que las compañías se resisten a sacar los excedentes de otros y finalmente la exportación se vuelca al mercado interno generando recurrentes condiciones de sobreoferta con depresiones de precios que normalmente aprovecha la comercialización para ampliar sus márgenes. La llave del negocio la tienen los productores a nuestro entender. Si la producción no resuelve el destino de los excedentes, los problemas de lechería, la sobreoferta, la caída de los precios y amplios márgenes de comercialización, la lechería no tiene solución. Ya en el año 2012, el presidente del Centro de Industria Lechera, el CIL, manifestaba que cada vez que había un impacto de menores precios en el mercado externo, eso impactaba directamente en el precio del productor y se vuelca más producto al mercado interno determinándose los precios vía bonificaciones, ofertas especiales, lo cual termina anulando la posibilidad de sostener un precio en un mercado interno tan ofertado. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, esto es uno de los momentos más graves en el sector y donde están involucrados varios actores. Una preocupación que manifestó hace días a TILRA, que es el gremio, digamos, de la industria lechera, una gran preocupación por el estado en que estaba la lechería en la Argentina, no teniendo en cuenta las presiones que ellas ejercen, tanto en la industria que nos recae a los productores en forma directa. También las pymes lácteas están manifestando una tormenta perfecta porque las grandes industrias que habitualmente exportan sus excedentes, al tener precios muy bajos, se están concentrando en la elaboración de los quesos y generando una baja de precios en el mercado local. La estrategia Caníbal, que lo hemos llamado, que amenaza a la industria láctea de origen nacional, nos está informando de que en pocos días, creo que la semana que viene o después, van a alargar precios que realmente van a crear una importante baja en todos los precios. Se están hablando de 30 pesos el cremoso, 33 el tivo, 34 la muzarella, etcétera, etcétera. Eso realmente en las pymes va a ser un golpe muy grande. Hay productores que nos han manifestado ya que la leche les ha bajado el 6% aproximadamente, o sea, de 3.29 se ha ido a 3.10 en este mes, y lo que se ve es que puede llegar a un piso de 2 pesos con 80 el litro en los próximos meses. El mercado, podemos definirlo como un mercado internacional difícil. Sabemos que el destino del crecimiento de la producción láctea argentina es la exportación. Ustedes pueden observar que desde principios del siglo pasado, 1916, 1920, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tenía una performance exportadora muy importante, se llegó a exportar casi el 40, 50% de su producción. Esto se terminó con las regulaciones, sobre todo las europeas, en el mercado que generaron una distorsión con la cual fue imposible competir. A partir de ahí, nosotros tenemos una actuación marginal. Y esto que cambió en el año 2007, el mundo abrió a partir de menores regulaciones y de mayor demanda, abrió un canal hacia la exportación, acá en la Argentina la hemos desperdiciado por las políticas de gobierno. El mundo sí ofrece oportunidades, pero la competencia es atroz. Pero vamos a tener que abrirnos espacio a codazos y hacernos valer si realmente queremos tener presencia internacional. No hay lugar para improvisados ni improvisaciones. No podemos correr en Fórmula 1 preparando un FIA 600. Y no estamos solos en el mundo. La producción de leche en los principales exportadores, Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Argentina, Uruguay, ha crecido en un crecimiento acumulado desde el año 2009 a 2014, aproximadamente en 25.000 millones de toneladas. Y esto, la Argentina le ha dejado mucho que desear, debido a que, como ustedes ven en el gráfico, prácticamente no ha aumentado su producción. Y si lo comparamos con Uruguay, el porcentaje es mucho menos. Los pequeños aumentos tienen grandes impactos en el comercio exterior. Vemos en este gráfico que a través de los años, desde el 2009 al 2014, el promedio de la evaluación no llega al 2%. Ese es el mercado donde tenemos que ir a luchar y donde tenemos que ganarnos algunos puntos para poder realmente sacar la producción nuestra. El mercado internacional no soporta la sobreoferta. La producción de leche en los principales países exportadores, fíjense en este cuadro, lo que pasa, cómo ha ido evolucionando la producción y cómo en el año 2012, por allá, por marzo, empieza a caer. Y inmediatamente los precios internacionales suben. Y cuando suben los precios, sube también la oferta y se crea la sobreoferta y caen bruscamente los precios, que es lo que pasó a partir de enero o febrero del año 2014. A todo esto, contrario a lo que algunos agoreros argentinos decían que el mercado chino y el mercado internacional era infinito, vemos en este cuadro la caída y cómo impactó China, la no compra de productos lácteos. Fíjense que en el 2015 es menor que en el 2011. Y si agarramos los primeros meses de marzo, abril y marzo del 2015 comparado al 2011, son menores. En China están tirando la leche. En una competencia encarnizada, Robobank ya lo alertaba que iba sobre intensa competencia y el riesgo de excesos de oferta en los mercados lácteos. También la falta de interés de China en los mercados de productos lácteos fue una de las principales razones de la fuerte caída de los precios de las materias primas visto a lo largo del 2014. Y sugiere que el exceso de oferta mundial de la leche es la principal razón de los bajos precios. Y los mismos dicen que la recuperación del mercado demandará algo más de la primera mitad del 2016. Como ven en estos cuadros, la leche en polvo entera como ha caído y la leche descremada, la leche en polvo descremada, sigue prácticamente la misma tendencia. Las amenazas están a la vuelta de la esquina. Aquí podemos ver un titular donde anuncian la posibilidad de que nos encontremos con leche sintética y las vacas en un futuro que nadie puede determinar no tengan lugar. Por otro lado, señalemos un dato muy importante, que el mercado internacional no es un lecho de rosas. Si nosotros vemos el promedio móvil del año 2005 a la fecha, el promedio anual móvil, nos da un valor de 3.394 que nos pone casi por debajo del punto de equilibrio de los tambos argentinos. Esto es importante pensarlo de cara a las regulaciones, a la discrecionalidad que tuvo la lechería en los últimos años, que de alguna forma explica la decadencia de esta lechería que no crece durante tanto tiempo. Hay que tener en cuenta que este aumento de precios de los lácteos vino acompañado con un aumento de precios de los costos. Fíjense lo que ocurre en Nueva Zelandia, el país históricamente de menores costos en el mundo, con aquellas referencias de hace unos años atrás de 10, 12 centavos, hoy está cerca de los 30, 35 centavos de dólar de costo de producción. Y a nosotros nos ocurre lo mismo. Es decir, el costo relevante es un indicador que tiene la asociación que cubre más o menos el 85% de los costos de los tambos, de esos modelos, y vemos que el costo en el último periodo está muy por encima del precio que recibió el productor. Y si ese mismo costo, la variación de ese costo relevante lo vemos con los precios de los productos lácteos, esto que llama al asombro los 4, 4.500 dólares por tonelada, vemos que los costos relevantes han tenido un crecimiento mayor que el de la leche en polvo. La variabilidad, otra de las condiciones que señala la dificultad del mercado internacional, este mercado internacional que no es para cualquiera. Vemos hoy que los precios a fines del 2014 estaban por debajo de lo que cobraba la Argentina ya en el año 95, un poco anterior a que se desate la famosa crisis del 98-99 que hizo que la producción finalmente cayera de los 10.300 a 7.000 millones de litros de leche. Y esa variabilidad del mercado internacional donde se destina el exceso de producción o el crecimiento, viene normalmente acompañada por la otra variabilidad, que es la variabilidad argentina, esta Argentina impredecible y mal administrada que va de un ciclo a otro repitiendo condiciones de desempleo, menor poder adquisitivo. Finalmente, tenemos que decir que el negocio no es apto para improvisados ni improvisaciones. Australia, a partir de la desregulación, muestra que este negocio no es para cualquiera y menos sin las condiciones que lo hagan posible. Uno de los puntos también es el marco político institucional. Carecemos de un Estado eficiente, solo tenemos gobiernos integracionistas. Roberto Cortés Conde, en la economía política de la Argentina en el siglo XX, expresa diciendo que una historia de nunca acabar. Este era el dilema de las políticas populistas. No eran posibles equilibrios macroeconómicos con las distorsiones creadas para mantener bajos los precios de los alimentos y servicios públicos de modo de sostener elevados los salarios reales. Y no era posible un aumento de salarios nominales con las medidas proteccionistas que posibilitan la subsistencia de actividades de muy baja productividad. El país seguirá por décadas con el mismo dilema. Y han fallado políticas de Estado y reglas de juego estables. Lo que vemos son intervenciones, discriminación, relaciones, precios de corte, transferencias espurias dentro de la cadena, atropello, estancamiento, arbitrariedades, márgenes de comercialización y exorbitantes. Intervencias burocráticas que no solo enervan y le desalientan a la actividad privada, sino que muchas veces resulta el dudoso legalidad constitucional, porque vulneran derechos individuales y tratados internacionales que obligan a la República. La lechería es compleja, exigente, vulnerable y riesgosa. Quiere horizontes despejados. Y esto es lo que pasó con esas arbitrariedades. El costo que tuvo la producción desde enero del 2007 a julio del 2008 o agosto del 2008 con el famoso precio de corte que nos costó algo más de 7.000 millones de pesos. Los empresarios del sector desertaron, no tuvieron una visión general, sino pensaron en sí mismos. Los ejemplos Sancor y Mastelion son interesados en resolver sus problemas. Ya los conocemos en su momento, Kirchner y el negocio con Venezuela salvaron a dos empresas. Otras actitudes hubieran sido totalmente necesarias. La gestión del gobierno de Prolabre. Para muestra, basta un botón. El eje por donde pasan las decisiones lo definió Moreno en su oportunidad. Yo agarro del cohote a estos dos, por Mastelón y Sancor, y ellos me disciplinan al resto. A raíz de eso intervienen en la oferta, regulando precios, fijan precios a la industria e directamente al productor. Dejan libre al comercio que aumenta precios a voluntad. Moreno lo llevó en un informe a la Presidenta donde sostenía que el 70% se quedaba en los mayoristas y luego recién venían los minoristas. El precio real de la leche no es que haya subido, sino que al contrario, ha dejado de caer. No ha dejado de caer. Y este cuadro muestra el precio por listo actualizado desde abril del 2010 a enero del 2015. Cómo ha caído en precios reales el valor de la leche. También las exportaciones no han aumentado, al contrario, cayeron. La crisis se atleticó al Ministro hace un año. Ricardo Anderetich, Vicepresidente de la Sociedad Rural de Rafaela, le dijo en una reunión al Ministro Kichinov, los tambos se están cerrando no porque avanza la agricultura, sino porque falta de precios. Los mercados pueden pagar hasta 360, 370, que están reclamando para la leche cruda en aquella oportunidad. Hay una crisis en el sector por falta de precios. Si están cerrando los tambos porque nos estamos fundiendo. Eso lo dijo prácticamente hace un año atrás. Sin respuesta, finalmente colapsó. Alderetich tiró la toalla. Después de manejar durante 20 años el tambo, que tiene una historia casi de un siglo, lo venderá en los próximos días en un remate. Concluyó que con los precios actuales iguales o incluso inferiores a los del año pasado y que no cubren los costos, más el desintensivo de la política del gobierno y su perspectiva, la operación del tambo ha dejado de ser un negocio rentable. Alderetich le apunta a la política oficial de los últimos años que tuvo trabas al comercio, controles de precios y las exportaciones por la situación del sector y la falta de inversión. Cree que si hay un cambio con un próximo gobierno, va a necesitar entre 2 y 4 años para su recuperación. Las grandes cadenas y sus orbitantes de marcaciones. Un producto de primera necesidad, como es la leche, la remarcación más elevada la aplica Jumbo, con el 66%, tomando un ejemplo, la leche entera Sancor, por un litro la compra 9,94 y la lleva al público de 16,50. Lo sigue Libertad con un poco más del 60%, Cotto con 59%, Carrefour con el 52%. En el rudo de quesos y fiambres pasa algo similar. La Serenísima, un cremoso fraccionado por un kilo, con un 77,93%. Lo compra en 72,50 y lo vende en 129. El mismo producto, Cotto tiene un 65%, aproximadamente, 57. Lo tiene Jumbo, Carrefour, 44 y pico. Y en el mercado central se vende a 75 pesos a precio minorista. Las variables que impactan a la lechería, tenemos la inflación. Una de las variables que impactan. Kruman dijo que el INDEC, la inflación según el INDEC es la rara azul y según la realidad es la curva amarilla. El poder de compra del dólar y la traza cambiario es otra de las... El poder de compra del dólar realmente también ha influido. La alta presión tributaria, como ejemplo pusimos el impuesto inmobiliario en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos en algunas ciudades, que ahí lo demuestran. Pero además tenemos tasas viales, el impuesto al cheque y demás. El ajuste por inflación en los balances. O sea, realmente es importante la presión tributaria. Kruman los mandó a la escuelita y dijo y sugirió que lean el libro de Dorman y Edwards, titulado Macroeconomía del Populismo en América Latina, donde manifestaba que el populismo, bien hecho, es algo bueno, pero debemos preguntarnos si no nos fuimos demasiado lejos. El dilema de resolver todo aumento de la productividad del sector primario lo destruye la ineficiencia del sector industrial. Una ecuación que no se cierra. Los costos laborales en la industria, cómo impactan. Desde el año 2012 subió 31% en una categoría B el salario en la industria. 31 veces. Los litros diarios producidos, o sea, la productividad laboral, la podemos ver en esta curva que en promedio está en 800 litros por día por operario. Nuestros competidores con un tercio de la gente produce más del doble de leche. Los relatos, con relatos es imposible resolver nada. Siempre hay cosas para mejorar, pero creemos que estamos transitando un buen momento, aseguró Casamiquela en Morteros este año. En la Argentina tenemos un sector lecher recuperado y con fuertes respaldos del Estado. El subsecretario del Estería de la Nación, Arturo Videla, destacó en la cadena láctea nacional ha crecido de manera sostenida en estos 12 años de gestión presidencial. Contrariamente de eso, vemos que en Bastelones anuncia 250 millones en el primer trimestre de pérdida y Sancor, con un balance al 31 de marzo consolidado, una pérdida de 367 millones y pico. Nadie nos puede dar lecciones acerca de cómo se hace crecer la economía, dijo a principio de mes Cristina Fernández. Después de dos años de reclamo, llegarían dos medidas, una tan útil como la otra. La resolución 684 del año pasado, que bonifica el crecimiento. La producción no dejó de caer hasta el día de hoy. Y la resolución 82 de este año, en el mes de marzo próximo pasado, la leche se bonificaba con 30 centavos y solo llegó al 21% de la producción nacional. Un crecimiento que no se ve, este gráfico muestra lo contrario. Y si vemos las estadísticas de los últimos años, desde el año 1998, vemos que este año vamos a terminar como en 1999. La Argentina, a contramano de todos, en momentos en que los precios internacionales estaban muy altos, la Argentina fue el país que más bajo obtuvo los precios. Todos crecieron, menos nosotros. Brasil, Uruguay, Nueva Zelandia, el promedio del mundo 30%, nosotros apenas 7,6%. En este compendio de errores, el resultado no podía ser otro. Un industrial del sector, con más de 25 años en la lechería, nos confesó que en estos dos años de actividad, nunca fue testigo de un momento donde todo concluyera en contra, donde se viviera un peor momento que este. Funcionarios incapaces, medidas arbitrarias que se contradicen a los pocos días, presiones, amenazas en los permisos de exportación, en vez de carpetazos. Regulaciones de la exportación, donde tenemos controlado el precio final, donde tenemos controlado el precio del productor, donde los costos suben y el dólar está pisado. No lo vi nunca, decisiones sobre el mercado en función de la agenda política. La conjunción de todos estos males se dan en este momento. En la industria está todo el mundo sin tomar decisiones, esperando que pase esta administración. Los dos eslabones más perjudicados en todo este periodo son la producción y la industria. Salir después de estos 10 años para nuestro sector no va a ser fácil, porque se sale muy golpeado, se sale muy mal, no sé cómo va a ser el futuro y otras aberraciones que las serán mencionar. Uruguay nos muestra el camino. Este es en azul lo que percibía y lo percibe el productor uruguayo y lo anaranjado es el precio de salida de fábrica. En este compendio de errores, la participación del productor en Uruguay ha sido prácticamente siempre arriba del 75% y la Argentina en este momento está a algo de 30, llegó en su momento cerca del 50. Aislados de los flujos de inversión del mundo, evidentemente el camino de la inversión pasa muy lejos de la Argentina. La misión santafesina de Nueva Zelanda tuvo realmente un impacto muy duro. Le dijeron que tienen un enorme potencial, pero deben decidirse si quieren parecerse a Chile o a Venezuela. Esta es Nueva Zelanda en el mapa de la Argentina. ¿Insistiremos en el fracaso? Las recomendaciones pasan básicamente por tres ejes. Institucionalidad, competencia y mercados, aumento de la productividad sectorial. Institucionalidad, el marco político institucional. Estado de derecho, políticas de Estado, defensa de la competencia, reglas estables, equilibrios macroeconómicos. Generar en estructura del Estado la que hoy no tiene, que le permite el análisis sectorial en profundidad y riguroso para que a partir de una visión integradora, generar políticas de Estado. Información, fortalecimiento, transparencia de los mercados, eliminación de regulaciones arbitrarias. Competencia y mercados, poder de negociación de la producción. Pronunciar por parte del Estado en la asociatividad, integración de la producción primaria, como el apoyo de cooperativismo y la agrupación de productores para la comercialización ordenada de la leche cruda y la generación de economías de escala para la adquisición de insumos, empoderando a la producción. Educar al soberano para tener con la perversa relación medicante con el Estado. Él espera todo el funcionario de turno para finalmente tener medidas espurias. Años de intervenciones, de regulaciones, han mermado la conciencia de responsabilidad por parte de los privados y llevado a ser un grado de dependencia tal que las soluciones solo se esperan del Estado, lo que nunca llega. Poder de negociación de la producción. Debemos asumir nuestra responsabilidad y ocupar el espacio que debe dejar este Estado del que se han apoderado los últimos gobiernos en su intervencionismo tan obsceno como inútil o deleterio. No se puede decir mejor, en estas condiciones y con estos antecedentes, proclamar que Estado y gobierno no son sinónimos como hace el documento del Foro de Convergencia Empresarial. Es mucho más que una fórmula de ocasión. Implica a la vez una declaración de principios y el compromiso público de asumir la responsabilidad que se cumpla. No hay otra forma de ponerle fin a nuestra larga, penosa historia. Avalernos de la Constitución para instalar despotismos electivos en el poder. Los europeos se pudieron y se dieron cuenta. Los proponen a los productores que se organizen para pedir regulaciones que los aíslen de los mercados, sino para responder a sus desafíos con mayor eficiencia. La distribución del valor añadido en la cadena no es equilibrada, especialmente en lo que atañe a los ganaderos y existe un problema significativo de transmisión de precios a lo largo de la cadena, según la Comisión Europea de Bruselas. A los productores. Los productores deben desempeñar un rol protagónico en la construcción de un nuevo modelo de lechería organizándose comercialmente para la remoción de los problemas estructurales del sector. Procurar políticas de Estado que permita el crecimiento. Lograr un adecuado poder de negociación y contar con información de primera mano que le permita decisiones correctas y anticipar los peligros. No cejaremos en nuestro empeño por hacer realidad la unión de productores en pos de objetivos debidamente consensuados, asegurando una representación legítima, procurando por todos los medios posibles construir el espacio común de toda la producción. Desde la producción debemos iniciar el camino del camino y la reconstrucción sectorial que posibilice un sendero de crecimiento, según la demanda del mundo nos muestre en cada ocasión. Una experiencia aleccionadora. Gracias. 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 Gracias Manuel. Queda un espacio para las preguntas. Gracias. 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 ¿Es bueno para la lechería? ¿Es bueno para la Argentina? Bueno, yo creo que sí, nos preparamos realmente. No es un cambio y no es una preparación de un día. Esto lleva años de preparación. Tenemos que saber perfectamente dónde estamos, cómo estamos. Realmente es muy compleja la situación actual, tanto en la producción como en la industria. En la industria tenemos 16, 17 empresas, digamos líderes que están bajo el paraguas del CIL y después tenemos cerca de 900 y pico de industrias. Algunas de ellas están en Apimel, que son las menores. No todas, al contrario, lo que pueden exportar son muy pocas. Creo que en este momento que pueden llegar a exportar y algunas con volúmenes reducidos, creo que pueden ser cerca de 20 nada más. Entonces, realmente el país tiene que cambiar y nosotros como sector tenemos que cambiar, tenemos que dejar ciertos paradigmas, tenemos que dejar de enfrentarnos a, digamos, sombras que no las tenemos y realmente juntarnos, ver en positivo y de ahí puede ser que lleguemos a competir con todo el mundo. Nos llevan años. Nosotros, Nueva Zelanda creo que terminó hace poco una planta de 8 millones de litros día y acá hacemos balas, presidenta y hace grandes alaracas porque inauguramos o componemos o arreglamos una planta de 500 mil litros. O sea, realmente no podemos salir a competir. Cuando hace unos meses atrás o cerca de un año el subsecretario fue a China a vender quesos y llevaba como equipaje no acompañado una cantidad chica de quesos para ofrecerlos allá, me parece que no es el camino adecuado. Yo creo que desde la producción tenemos que juntarnos y empujar a la industria y empujar al Estado para que todo esto cambie, si no, vamos al fracaso. Allí hay una pregunta. Preséntate, por favor, disculpame. Para que llegue ahora el asistente con el micrófono. Hola. Sí. Bueno, decía que uno de los slides... Te pedía que te presentes, por favor. Perdón. Soy Guillermo Castaño, director de Economía de FAPEDEC. Gracias. Uno de los slides se mostraba el markup de las cadenas de supermercados sobre los productos lácteos, que es altísimo. Mientras el precio de la leche baja siempre, uno que va al mercado ve como los precios no dejan de subir. Ahora, en otro slide, me pareció entender que las empresas, las usinas, iban la semana próxima a vender los quesos más o menos a la mitad de precio. Eso me pareció entender. Y si no es así, quiero que me clarifiquen cómo era eso del queso cremoso a 30 pesos, por ejemplo. No, eso es así. El anuncio de la baja de precios de los productos lácteos lo hizo una compañía que le frenaron las exportaciones durante el primer cuatrimestre de este año como forma, es decir, como mecanismo para regular el precio a los productores. Esta compañía terminó porque coincidió con una caída importante del mercado internacional, terminó con elevados stocks de lácteos sin poder exportar a pesar de que la exportación estaba confirmada. Y el hecho que no tiene otra salida que volcarlo al mercado interno. Esto es lo que decimos con estos ciclos recurrentes de sobre oferta. Cuando no hay una salida fluida o el precio internacional está por debajo de los precios internos, lo que ocurre son estas ofertas. Estas ofertas finalmente llegan muy tarde cuando llegan al consumidor. Esto es aprovechado por las cadenas de comercialización que lo que hacen es aumentar su share. Esto es histórico. El hecho es que esta compañía se reunió varias veces con el secretario de Comercio Interior y resultó intransigente. En el año 14, nosotros reunidos en el Ministerio de Economía, le pedimos tanto al ministro como al secretario de Comercio que eliminen los ROE, los ROE blanco, porque consideramos que era una herramienta nefasta para una economía excedentaria que tiene que exportar sí o sí si no se derrumba. Y el derrumbe se produce tanto en el sector primario como en el industrial. La respuesta fue que los ROE era una política de Estado. La definición nuestra sobre esto es que recurrentemente estas políticas populistas terminan regulando o tratando de reducir el impacto de los desequilibrios que ellos mismos producen, sobre todo a través de los productos primarios, de las tarifas de la energía, y que finalmente terminan destruyendo todos los sectores que tocan. Pero no hay una contradicción, es así como usted dice. Gracias Manuel, gracias Guillermo. Nadie va a poder acusar de incoherencia al gobierno. Miguel Campos en su momento decía cómo que no tenemos política agropecuaria. Las retenciones son nuestra política agropecuaria. Años después vienen a confirmarlo. Una última pregunta. Mi consulta es sobre... Tu nombre, por favor. Perdón, Agustina Romagnano, soy de la Facultad de Agronomía, estudiante de Economía Agraria. Y bueno, esta idea de los ciclos de la lechería es algo que venimos viendo. Y sabemos que justamente una de las soluciones es la parte de la asociatividad entre los productores y hacer fuerzas juntos. Y bueno, quería saber desde APL cuáles eran esas acciones que ustedes tomaban o en cuanto a ahora, o las que van a tomar de acuerdo a esto que está pasando, el cierre de tambos y la caída de los precios. Si tienen ya alguna propuesta para lo que se viene. Bueno, nosotros desde APL estamos hace rato promocionando y teniendo conversaciones. La verdad es que tenemos que decir algo que es una realidad. El productor argentino es muy individualista. Realmente nos encontramos con características muy diferentes en cada uno de los productores en las zonas. Y les cuesta mucho. Les cuesta mucho dar información. Les cuesta mucho juntarse. De hecho, hay algunas cooperativas que son chicas pero que están andando bastante bien. Nosotros propiciamos de que se junten esas cooperativas que a lo mejor están distantes de 20, 30 kilómetros una de otra. Pero nos encontramos y nos han dicho ellos mismos en conversaciones privadas que ninguno quiere largar la silla. Y eso realmente es una traba hasta que se den cuenta. Esto para poder ir y discutir con la industria que nos lleva años con gente muy especializada. Hay que estar muy bien preparado. Ni hablar con la parte internacional. Hasta que no nos unamos, hasta que no trabajemos en conjunto, hasta que no planifiquemos nosotros mismos la producción y la manejemos, va a ser muy difícil. Si ustedes han visto en este pantallazo los problemas que tiene hoy la lechería, que van a ser más graves en el segundo semestre de este año. La solución de esos problemas se tuvieron el año pasado, cuando la leche en polvo llegó a 5.000 dólares la tonelada. Y en el año 14 Nueva Zelanda cobraba 8 pesos con 50 el kilo de sólido de leche. Hoy el precio en Nueva Zelanda es de 4.40 y la solución para ese mal precio que está por debajo del punto de equilibrio de ellos, es la capitalización que hicieron en los años anteriores. Esto si no se entiende, no hay solución. Ahora, ¿cuál es el camino para darse esta solución? La solución es que el productor reaccione. Si el productor sigue haciendo lo mismo, va a recibir lo que ha recibido en los últimos 30 años. Si cambia y sigue el ejemplo de este que hemos mostrado, el de Estados Unidos como podríamos haber mostrado tantos otros, va a empezar a encontrar las soluciones que necesita. Bueno, le queremos agradecer a Daniel, a Manuel y a Carlos por haber participado en el Congreso. Muchas gracias, muy amables. Bueno, y esperemos que los problemas de la lechería, que son similares a los problemas de los otros sectores agroindustriales de la Argentina, se puedan resolver, que tengamos una visión más clara y fundamentalmente con nuevos gobernantes que entiendan realmente cómo se lleva...